Hoy por hoy la mayoría de los artistas trabajan o se rigen bajo lanzar los sencillos, ¿no? Entonces constantemente están dentro del estudio, pero creo que nosotros hechos a la vieja escuela estamos acostumbrados justo a invertir un tiempo determinado en el proceso creativo. La banda no hacíamos este proceso de 2007, si bien vino Ofrenda, que era un disco más de covers y demás, algo inédito, creo que ya tenía un tiempo determinado que no lo hacíamos y era necesario para la banda volver a vivir este proceso, ¿no? Hay que estar como en constante evolución en ese sentido, creo que ha sido, el proceso creativo acá ha sido interesante porque también creo que es una forma de ver qué tan actuales estamos nosotros y creo que eso es un reto, ¿no? Pero también es bien maravilloso vivir esta experiencia de poder aislarte de todo, venir a un espacio con todos los compañeros y poder como también compenetrarnos en la parte musical, es algo bien necesario para las bandas y creo que a Panteón lo extrañábamos mucho, es algo, es un proceso que no, que tenía rato que no vivíamos y que era necesario para poder sentirnos también como afines todos.